160 medidas para 100 días de gobierno, más de una al día. Son los números del nuevo gobierno de María Chivite para arrancar la legislatura. Empleo, vivienda, competencias y listas de espera, puntos fuertes a resolver. Nosotros entendemos que es un planteamiento ambicioso, pero también que es un planteamiento realista. Los hechos nos van a acompañar en esta centralidad, en esas políticas de progreso que son de la mayoría social, que son del interés general, de unas políticas sensatas, unas políticas sensibles y comprometidas con Navarra y con todos los navarros y todas las navarras. Navarra ofrece ayuda a las comunidades de Levante y de Andalucía afectadas por la gota fría. Chivite se ha puesto ya en contacto con los presidentes autonómicos. La solemne apertura del curso académico en la Universidad Pública de Navarra estrenó del rector Ramón Gonzalo, que destaca la puesta en marcha de los grados de Medicina y Psicología y valora el nuevo departamento de universidades. Y Ramprón apuesta por una ciudad segura, tanto para bicicletas como para peatones. Es la máxima de la semana de la movilidad. En la avenida de Pío 12, el ayuntamiento va a conjugar estos dos conceptos, recuperando plazas de aparcamiento. ¡Viva la exaltación de la Santa Cruz! Olite inicia sus fiestas patronales en honor a la exaltación de la Santa Cruz. Las chicas del equipo de fútbol sala local, encargadas de hacer los honores tras su doblete este año. Y esa es una visita este próximo domingo al Valladolid. Para este encuentro Arrasate no cuenta de entrada con los lesionados Brasanax y Javi Martínez. Habla el goleador Nacho Vidal. Con la idea de siempre de competir al máximo, porque sabemos que en primera división tenemos que dar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión para poder optar a puntuar.